¡Mamá, mamá, mamá! ¡Venga, abre! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Daniela? Yo estaba soñando con una niña en la Casa Rosa y me despertaba... Pero espera, que espérate. ¿Qué niña? ¿Qué Casa Rosa? ¿Qué dices? Porque yo estaba soñando cuando me despertaba, me estaba tocando, estaba aquí. ¿Pero cómo te va a ir tocando una niña? ¿Pero de qué Casa Rosa? Sí, una niña extraña. ¿Una niña extraña? Sí, una niña que no tiene rostro. ¿Que no tiene rostro? ¿Pero tú me has visto la cara bien? ¡No! Aquí no hay nadie, Daniela. ¿No lo ves que no hay nadie? ¡Porque se ha ido! ¿Cómo se va a ir, Daniela? ¡Que sí que se ha ido! ¿Dónde se ha ido? No sé, se ha ido para allá. ¿Pero cómo era? Vamos a ver cómo es. ¿Qué no? ¿Qué no puede ser? Tenía un vestido blanco y un gorro. Da igual, Daniela, sigue durmiendo, acuéntate. No, mamá, que yo tengo miedo ya. Que no hay nadie en la casa, no lo ves, que no hay nadie. Que mamá, que sí. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Que no hay nadie, Daniela. Pero que sí, mamá, que yo lo he visto. Que no hay nadie. Mira. ¿Aquí no hay nadie? ¿Ya por qué se ha ido? Hola. Hola. A ver si han sido los gatos que han hecho ruido en tu casa. No, no, no. ¿Qué le he visto? ¿Cómo la vas a ver, Daniela? Si aquí no hay nadie. Acuéntate. Que no, mamá, que me da miedo. ¿Quieres que bajemos a buscar para que veas que no hay nadie aquí? Vale. ¿O bajo yo? ¿Bajo yo? Quédate tú aquí. Vale. Venga, bajo yo. Bueno, vamos a ver. Si hay alguien por aquí. Daniela, aquí no hay nadie, eh. Estoy ya casi en la primera planta. Me estoy asomando y no veo a nadie. Mira como no hay nadie, Daniela. Mira. Ven, mira. Mira en el salón. No hay nadie. No hay nadie. ¿Lo ves como ni nadie? Asómate. Ya, pero yo la había visto. Otra vez con que la había visto en la cocina. Que sí. Mira. Nadie, Daniela. Nadie. Eso ha sido un sueño. No puedes hablar, Elio. No, eso ha sido un sueño. No, un sueño no. Daniela, que no hay nadie. Otra. ¿Has visto, mamá? Está la puerta abierta. Te lo dije. Seguro que está yo por ahí. Que la puerta te la habrá dejado abierta. Que no, mamá. Que yo no me la he dejado abierta. ¿Tú estás segura que no te la has dejado abierta? No. No me la he dejado abierta. ¿Has visto como de verdad? Eso es que habrá salido por ahí. Otra vez con la gracia. ¿Qué? Aquí no hay nadie. Mamá, que sí. Vamos a mirar, vamos a mirar. No, mamá. A mí me da miedo. No. No, no, quédate con aquí sola. Hola. No, mamá. Pero aquí también me da miedo quedarme sola. Hola. Baja, baja conmigo. Sí, mamá. Baja. ¿Vamos a bajar? No, mamá. Mamá, cuidado. A mí tú y yo cerré la puerta. Que estos son imaginaciones. Que no, no, que no son imaginaciones. Bueno, pues venga, vamos. Pero ya verás como aquí no hay nadie. Venga, abre. No, mamá. No, mamá. No, 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 no. No, 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 no. No hay nadie. No hay nadie por esa puerta. Esta puerta está completamente cerrada. Por ahí no se ha ido, Daniela. Pues entonces, en esta. Esa también está cerrada. No está. Y entonces, ¿por qué ha estado la puerta abierta? ¿Y por qué la he visto yo? Porque te la habrá dejado abierta tú. No. Sí, mira para el techo. El techo no puede estar. ¿Y si está en la casa rosa? ¿Qué casa rosa, Daniela? Sí, no te acuerdas. Es la casa rosa que fuimos la última vez. Que eran con muchas casas. Ay, ¿cómo va a estar, Daniela? Que sí, porque mi mamá ya había soñado con una niña y era igualita que estaba en la casa rosa. Y entonces, cuando abro el ojo, me ha tocado el pelo y me la he encontrado ahí. Y se ha ido corriendo. Bueno, vámonos nosotras para arriba. Pero apaga la luz. Vamos. Voy, voy, a cerrar la puerta. Venga, vamos. Pues entonces, vamos a buscarle la casa rosa. A la casa rosa. ¿Cómo vamos ahí, Daniela? Sí, mamá, porque si yo la he visto y aquí no está, pues tendrá que estar la casa rosa. Madre mía, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a tu tía. ¿Vale? Para que la acompañe, porque yo sola no voy a ir. Porque esa casa está encantada. Y yo sola no voy a ir. Y vamos a ir a ver si está la niña esa, si es un fantasma, si es un espíritu. O si es solo imaginación mía. No, pero que no es imaginación mía que yo le he visto. Bueno, venga, vamos a ir a la casa rosa a ver si está allí. Vamos a vestirnos y vamos a llamar a tu tía. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, está aquí mi hermana que ya ha venido. Y vamos a investigar a ver si vemos a la niña sin rostro. ¿Qué dice ella que ha visto? Sí, porque es que yo la he visto. Bueno, vamos a ver si es verdad. Venga, vamos. La puerta está abierta, ¿no? Mira. ¿Está abierta? Sí, cuidado. No puedo quitarle esto. Es que a ver si me voy a cortar con esto. Si va. Ten cuidado. ¿Puede abrir o no? Ah, sí, mira. ¿Qué le pasa ahí? Ahora. Uy, cuidado. Se te cae la puerta encima. ¿Cerramos? Sí. Bueno, déjalo, váyase que se caiga la puerta. No, y que tengamos que salir corriendo. A mí me da un poco de miedo meterme allí, ¿eh? Madre mía. Bueno, Daniela. Mamá, tengo suerte. Estoy asustada. Se está levantando viento, ¿eh? Bueno, nos estamos acercando y mirad. Esto está todo destrozado. Esto está prácticamente como cuando veníamos, ¿te acuerdas? Yo no creo que haya aquí ninguna niña. Es más, yo creo que hay cosas que la han tapiado. Mira, esto la han tapiado. ¿Acordáis en el establo cuando no me fui? Es verdad. Está tapiado. Mira, ya no se puede entrar. A ver, es que esto está en ruina. Mira, ya no se puede entrar al establo. Oh, Dios. Está tapado. Mira, allí también está tapado. Y mira, ahí está como... Porque el de este se cae. Sí, está en ruina. Hola. Maldita, calla. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola. Niña. Qué susto. Niña. Me voy a asomar por aquí. No, mamá, ten cuidado. Pues tú no querías venir, que la niña, que esto, que lo otro. Lo ve como aquí no está la niña. ¿Te ves algo aquí? Sí. Cuidado con el fe, Daniela. Ten cuidado, que hay un... Ahí no se ve nada, a no ser que avancemos un poco. Bueno, vamos a acercarnos, ¿no? Sí. Aunque a mí me da un poco de miedo. Ya, pero vamos a buscarla. A ver si está por aquí. No, vea. Esto sí es grande, ¿eh? ¿Vivirá aquí la niña? ¿O será un espíritu? Ay, no me digas eso. Y mira, por ahí hay como agujeros para entrar o algo. Yo creo que será una niña que viviría aquí con su familia o algo hace un montón de años. Y habrá quedado su espíritu. ¿No? Pues Raquel, hija. Digo Raquel. Venga, vamos a buscarla. Ahí hay un poquete. Pero está muy oscuro, no se ve nada. ¡Está ahí! ¡Mamá! ¡Mostra! ¡Ay, no me digas! ¡Ay, no me digas! ¡Mamá! ¡Sí. ¡Sí. ¡Ah!